¡Suscríbete al canal! 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 29.95 Disfruta de la fuerza y el sentimiento de los tigres del norte con estos memorables videocassettes por solo 29.95 Pídalos al 1-834-DATEL Esta promoción es oferta exclusiva de DATEL y no se vende en tiendas Salga del aburrimiento, diríjase a EMPN de Market por su sándwich de pollo regular o el nuevo de pollo con barbacoa por solo 89 centavos Díganle todos al preciso lugar, que el de la hipera te llenarás por el otro ¡Oh no! ¿Y ahora qué hago? La tarjeta de Rogelio, téngala siempre con ustedes Usted nunca sabe cuándo me necesitará Ahora, puedo estar cuando y donde usted me necesite. Y recuerde, para mí usted no es un archivo, es una persona. La tarjeta de Rogelio.